Hola, hola mi gente hermosa, pues aquí por petición de Jessica vamos a entrevistar a Joel y la Ruth. Aquí están, miren, como pueden ver, aquí están Joel y Ruth. Joel y Ruth, dicen niña Jessica que por qué no querían hablar en el en vivo, dicen. ¿Quién? Niña Jessica, dicen que ustedes... No, de que no, o sea, dicen que como igual la gente está diciendo que qué les pasa, que por qué no quieren hablar, dicen. Yo le voy a hablar, Badoche. No, que por qué no hablan en el en vivo, que por qué no... No, no, si hablamos. Hola, mamá Jessica, bendicioso, lo que pasa, mamá, que no hayamos podido estar en el en vivo, porque como Elmer, supuestamente después de Elmer, dijo que iba a tener una no sé qué, dijo él. Así que nosotros con la Ruth estamos pidiendo y no es que por qué no la hayamos puesto en el en vivo, mamá. Lo que pasa es que estamos pidiendo solamente a Ruth por eso. En la noche la vamos a hablar con Ruth, la vamos a hablar primero de Dios en la noche. Bendicioso, mamá, bendicioso, te quiero mucho. Sí, y yo les voy a hacer así, mención de algunos comentarios que hicieron en el en vivo, que dicen de que donde es, usted... Dicen de que en los comentarios que usted y la Ruth están celosos, que están envidiosos, porque Jessica me dio trabajo a mí y porque me van a mandar 200 dólares. Así es, porque estaba Pablo y me dijo que no quiere que vos lo entrevistara ni a él, ni a mí, ni a la Ruth, porque la verdad es que no quiere ese hombre, porque me dijo, imagínense qué clase de amistad han buscado ustedes, que dijo Elba, y dijo que él va a hablar, Pablo va a hablar con él, me dice, y con Jessica. Va a tener que hablar con él, me dice. Pero aquí dicen de que por qué, que por qué están celosos, dicen que tienen envidia de ustedes. Yo tengo envidia. ¿Por qué dicen que me van a mandar 200 dólares? Y yo ahí... Y no estaba diciendo, pues quién fue que dijo, no sé quién fue que dijo que te van a mandar 200 dólares. A mí, yo no sabía, a mí me hablan por teléfono, vaya. Ah, a nosotros me hablan por teléfono y nosotros no sabíamos de que te van a mandar 200 dólares. ¿Quién les habló por teléfono? No, igual, vas a ver que nosotros te podemos decir, para que vos hablan por teléfono, tú no lo sabes, vamos a ver que aquí en este Parque Libertad tanta gente se nota chambrosa que hay aquí por eso. Es que no, es que es verdad, me van a mandar dinero, pero para que yo haga mi venta. Aquí hay tanta gente invidiosa y pocas de basura aquí. O sea, yo les voy a ser honesto, a mí me dijeron, a mí sí me dijeron, de que me van a mandar 200 dólares para yo poner mi venta y hacer cosas así. Sí, así están diciendo, pero como... Entonces... El muchachito me molestó, él me... Este, Pablo me dijo que él ya no quiere que no se nos opa, porque como estaba planteando conmigo, me dijo, dígale ese muchacho que está ahí, que sea como que muestre, que no me esté entrevistando, me dijo, no molesto. ¿Quién le dijo antes? El que estaba planteando conmigo, don Pablo. Pablo. Ajá, él me dijo, pero como yo no, como yo, ahí en eso no me meto yo. Cada quien uno hace su trabajo. ¿Y usted, Ruth, qué dice? Yo no sé, porque... Cada quien hace algo que quiere hacer. Sí, cada quien hace una con su vida, con lo que uno quiera, porque yo no me meto con la vida. No me meto yo en mí, ¿qué dijo? Pues sí. Yo porque ahí todos estaban diciendo, ve, Joel y la Ruth, evaden a Alexa y... no es que nos vale, yo te voy a decir algo o sea que me está escuchando todos los rituales no voy a bailar la verdad es que yo te digo una cosa yo respeto a mi mamá y mi mamá, ella me respeta y mi papá usted pero cada quien una vez que hace con su dinero mamá, si la verdad es que yo no me meto en lo que la gente habla porque la gente, yo te voy a decir algo este parque de libertad está contaminada tanta basura, tanta gente hipócrita tanta basura y tanta gente envidiosa que hay aquí por eso mira nosotros pues ni con nadie nos metemos pues y te veas pues mira con la Rook vendiendo la venta no es que porque no le hemos querido hablar lo que pasa es que nosotros hemos todo ocupado con la venta de Rook pero ahí le estamos echando ganas está bueno que te van a mandar una otra bendición a vos y yo te lo agradezco mucho pero nosotros lo estamos haciendo yo sé que es por la venta de ustedes pero nosotros, yo con la Rook estamos rebuscando porque la cosa, por eso ¿por qué crees que yo no saliera a vender agua? ¿por qué crees que yo no saliera a vender agua? porque el dinero no se ve ¿qué es lo que estoy haciendo yo? voy a ver y salgo a vender a ver si gano algo porque por la necesidad de comer un plato de comida pero ahí le estamos echando ganas pero no hay que hacer todo la gente que sube hablando comentarios no hay que hacerle caso porque la gente dice yo de mi parte yo ni sé lo que la gente habla de lo que andan hablando pero las cosas son así pero no me importa eso pero yo sé que cada quien uno sabe cómo sabe uno administrar el dinero como uno dice pero no hay que hacerle caso a todo lo que la gente dice por eso mamá bendiciones mamá te quiero mucho aquí está el plato y usted y a Ruth lo mismo habla lo que dijo él yo no me quito ¿ya sabes? ¿qué es lo que le quiere mandar? ¿quién le quiere mandar? y a mí no me... ¿a qué sabe? yo como no lo que es eso bueno y la mini pitufina ¿qué dice? la pitufina la mini pitufina tampoco quiere hablar ¿no quieres hablar va? no quiere hablar la mini pitufina no quiere hablar la mini pitufina ahí está con chayambe ahí está está breathommes la mini pitufina la mini pitufina y me sabe НА